hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaguelin, vamos a continuar con este increíble juego de Hyrule 6, en el episodio anterior nos atacaban y nos mataban, nos hacían pebre, pero qué fue lo que hice para evitar que no nos maten, puse nuestra nave defensora en el sitio donde ellos llegan, o sea en el sitio de la base, donde ellos atacan mi base, entonces yo siento que ahora no nos va a pasar nada, ya estoy defendiendo el ataque si se dan cuenta, acabo de comenzar, no he hecho nada más, simplemente estoy defendiendo el ataque inmediato que ellos me están haciendo a mí, entonces voy a defenderlo y vamos a ver qué es lo que pasa, en consecuencia no deberíamos perder, porque lo defendimos, pero no es cantar victoria, es un tema que hay que resolver lo antes posible, o sea hay que sí o sí entrar a esos terrenos y romperlos, aún no sé cómo, porque no hemos podido lograr ganar una batalla, o sea hemos podido lograr ganar la batalla de uno de esos cositos, pero ha muerto gente, entonces aún no hemos logrado ganar bien, estoy actualizando como quedamos en el episodio anterior, el combate de tierra, para poder hacerlo, o sea, para poder ganar, y en eso estoy, o sea, entonces eso ya defiende si se dan cuenta el ataque, entonces no pierdo, ojo, no pierdo, entonces voy a guardar, en mi partida, porque ya no pierdo, o sea, ahora estoy, ojo, 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 voy a mandar mi nave acá, me volvió a mostrar, o sea, si se dieron cuenta, puse de nuevo la nave, puse mis naves en protección, porque obviamente quieren ganarme, o sea, es lo que quieren, ahí le rompí, como le rompí el, le apagué el sistema, le hice daño al 100%, no sé si se dieron cuenta, pero le pegué 900, eso es porque le apagué el sistema con la nave de ciencia, entonces me van a tratar de destruir esa nave, probablemente, entonces voy a atacar acá, y venía otra nave, así que tengo que estar preparado para otro combate, así que no... venía otra nave más, otra, yo la vi, estoy seguro, seguro, estoy seguro, realmente, o sea, salieron más de una nave, salieron como dos o tres naves, atacarme directamente, y ahí viene, si se dan cuenta, entonces, yo tengo que mandar sí o sí, a proteger sí o sí, si se dan cuenta, y bueno, ahí nuevamente protegí, protegí, o sea, aguantó, no le hizo daño, no le apagué el sistema, entonces, no voy a poder atacarlo como a la otra nave, pero, bueno, esta vez sí defendí, o sea, lo que pude hacer es algo que pensé que a lo mejor no podía hacer, dije, a lo mejor pierdo acá y perdí, y ya dejamos el juego hasta acá, porque no voy a volver a jugarlo de nuevo, menos si hemos jugado o hemos invertido tantas horas en este juego, probablemente hubiera dicho, bueno, si pierdo, lo jugaré un tiempo más, ¿no? no ahora ya, pero sí en un tiempo más, pero como logré pasar esa brecha hasta el momento, ya sabemos que si vinieran, tenemos que movernos inmediatamente a proteger nuestra base, o sea, porque de lo contrario, nos van a matar, y eso va a hacer perder, en este caso ya está listo, si se dan cuenta, y solamente son tres, o sea, no se han abierto más, tampoco, entonces, tampoco es que tengamos más de tres, ¿no? los voy a guardar nuevamente, porque esto hay que hacerlo todo el tiempo, chicos, hay que guardar, 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 entonces, ¿qué es lo que tengo actualizado? no tengo ningún evento actualizado, tengo que seguir actualizando, no puedo parar, elevación, por ejemplo, necesito a un tactical, un tactical, eso es lo que necesito, mientras que voy y ataco estas naves que están acá, o sea, si se dan cuenta, tengo muchísimo material, muchísimo, como que para mí ya no es importante recoger o no recoger material, tengo tanto que no me lo voy a gastar, jamás, tengo que seguir actualizando, eso es lo que tengo que hacer, como combato constantemente, combato, 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 voy ganando más material, más material, más material, ganando 500, 500, 500, después, y así, voy multiplicándolo, entonces, no paro y, ya no, no voy a estar escaso de material, a menos que gaste 10 mil, pero no creo que gaste 10 mil, la verdad, lo dudo, ven ahí gané 300 y 200 de lo otro, un día, vamos a dejar pasar un día, entonces, y acá es lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, Devotion Candidate, Ground Combat 2, Instinct Drill, ok, Instinct Drill, Tactical, vamos a atacar, porque igual no quiero dejar pasar los días, porque se podrían acumular las naves, y no es la idea, entonces, ahí apagó el sensor, ya no tiene el sensor puesto, entonces, los golpes le van a llegar, directos, o, bueno, o lo más directo posible, ya no tiene el sensor activado, y esa era la nave más fuerte que tenía, era la más fuerte que tenía, voy a atacar esto, no los uso mucho, la verdad, y son bien buenos, y son bien buenos días, 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 Entonces yo creo que probablemente se aburran de esto Probablemente Pero Tengo que hacerlo Quiero ganar el juego Y no Estoy a punto de hacerlo Si logro esta misión Vamos a ver que va a pasar Pero Es una misión importante Entonces debería de lograrla A veces enfrentarte contra Tres extraterrestres de 200 y tanto Cada uno Es De vida Es bastante La verdad Y si hiciera videos de 15 minutos Sería imposible Porque No avanzaría absolutamente nada No Vamos a meter eso Un día me sale Aún me siguen Bueno Lo que me salen Como omisiones Son las naves Nada más Eso es todo lo que me sale Que son Son tres Y eso es todo Que Bueno Siempre va a salir así Mientras estos tipos Siguen enviando Aprovecho de pitear Una nave rapidito Porque le apago el sensor Si le apago el sensor Lo ataco Y lo hago mierda Hay unas que Que resisten un poco más Hay otras que No No sé en qué En qué La verdad Se basará La estadística Del ataque Probablemente En la defensa Que tenga Pero A veces Ataco mucho más No sé Si se dan cuenta Vamos a atacar Allá La ciencia es buena Los oficiales Son buenos Pero no sé Si tanto La verdad O sea Definitivamente Ayuda Cura Ni todo El tema Pero No sé Si es Mi favorito Probablemente No lo es Pero Igual Show location Show location Entonces Entonces Este es Requiere un tactical Nivel 10 Y este requiere Un ingeniero Interesante O sea Ya ha mejorado He mejorado Bastante Ya están En nivel Bastante alto La verdad Vamos a ver Si le bajo El sensor No va a atacar Esa nave Porque Tiene muy poca vida Esa era Como la mejor Opción Creo Un ataque Masivo Voy a grabar Porque imagínense Si estoy acá Y de repente Salen de acá Y se van a tirar Directamente Me hace O sea Eso es algo Negativo Entonces Tengo que volver Inmediatamente A mi base Voy a bajarle El sensor Inmediatamente A la nave Más fuerte Y voy a usar Un ataque En masa Y voy a Hecleros A todos Entonces Igual es bueno Es súper bueno En la ciencia Me gusta tanto Pero igual es bueno A pesar de todo Funciona Aunque me contradigo Pero Funciona De algo sirve De algo De algo De algo Sirve Todos son singles Entonces ya no queda ninguno Nuevamente Los volví a eliminar Y Podría volver A mi base Que es lo que Tengo que hacer Entonces ya Mejoré Y esto Necesito Un tipo Nivel 10 Un nivel 10 Un nivel 7 Nivel 1 Esto por ejemplo No lo he hecho Y es bien Simple Ciencia O ingeniero O sea Sigo mejorando Sigo intentando Mejorar Todo esto En el menor Tiempo Posible 5 días Dice Voy a grabar Porque no quiero No quiero que me ataquen O sea Me van a atacar nuevamente No sé Cada cuantos Me atacan Pero Me van a atacar Nivel 13 Chicos Ciencia Nivel 7 Y es Ciencia ¿Qué es esto? O mejor Mejor agrego Este Dos días Entonces ahí Vuelven a salir Y yo tengo que poner Mi flota Inmediatamente No puedo O sea No puedo No dejar No dejar Mi flota Si no Si Si La saco De ahí Me matan Entonces Es cada Ciertos días Es Voy a intentar Atacar Ahora La base Del O sea Voy a intentar Destruir Una de esas cosas Esta vez Vamos a ver Qué es lo que pasa Espero Poder hacerlo En serio Ya igual He mejorado Varias cositas Ahí Debería Estar Más fuerte O sea Eran solamente Dos días Supongo que voy a grabar Ya igual Sé que me van a atacar Y todo el tema Sé O sea Sé muy bien Que esto va a suceder Y que Es así No hay No hay otra O sea Hasta que no vaya Y destruya A quien necesito Destruir O sea Es lo que es ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me fui Y inmediatamente Vinieron a hacerme Mierda Concha Su madre Weón Estos Van a ser Unos putos Weón En serio Son unos Putos Y Y no es una nave Son varias Quieren destruirme O sea A toda costa Ya lo tengo Ya O sea Ya me quedó Clarísimo O sea Cada Cada vez Que me hagan Un ataque De esos Me van a tirar Tres naves Por lo menos Y es Es eso O sea No voy a poder hacer nada Voy a tener que defender Nada más Ahí defendí Un ataque Y ahora viene El otro Fíjense Ahí viene El otro Y viene Viene de todas maneras Después de este ataque Voy a intentar Tirarme A combate Porque igual Ya ha mejorado Varias cosas O sea Debería De De estar mejor Ahora En combate Por lo menos Debería resistir Un poco más O atacar Un poco más fuerte O algo por el estilo Porque por algo Sirven Esas mejoras Y si no Voy a tener que A la mierda Sacrificar a mi gente Todo sea por Matar esas tres mierdas Si tengo que sacrificarlas Bueno Las sacrifico Pero tengo que entrar A tres peleas O sea No es tan simple Y son Son monstruos iguales No varían Entonces ahora Vuelvo a la base Y voy a entrar A una de estas peleas Si o si Entonces supuestamente Ahora Supuestamente ahora Yo atacó más O tengo más O tengo más experiencia O lo que sea Pero algo más hago Dice 103 Es bastante más Pero veamos Si es con todos Voy a tirar un escudo Veamos Mierda 112 112 Entonces me la va a matar Y a la mierda Y a la mierda Yo creo que a la mierda No más Ya no me importa O sea Subiré otra de nivel Tengo otra táctica al igual Pero ya no puedo seguir Aguantando esto Todo el tiempo Repitiendo el mismo escenario Subirá con otras peleas Y subirá Lo importante Lo importante es poder O sea Poder matar a los 3 O sea No Las 3 fases Porque probablemente Pueda matar 2 No sé si alcance Con las 3 La verdad Veamos que pasa No me quiero adelantar Pero en el momento Estamos bien Por el momento Va bien Todo va bien Y no le queda mucha vida Lo evadí O sea Podría sobrevivir ella Incluso Me falta Te lo juro que si Lo mato ahora Lo maté Y no murió nadie No murió nadie Conchesu madre No murió nadie No murió nadie Save Save Sí 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 Chicos Logré algo Inlograble La puta Su madre En serio Es como que La cosa más excitante De tu Fucking Mundo Es como que Puta No sé Es lo más excitante Que me ha pasado Mi perra vida Matar ese Puto hijo De la verga Y voy a entrar Y voy a entrar A bordo Y voy a ganar No 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 Están sin vida Hell Ok Ahí sí Ahora sí Ahora sí Ahora hay que hacer Lo mismo Chicos Hay que hacer Exactamente lo mismo Vamos a Hacer exactamente Lo mismo Escudo Vamos por favor Que se puede Ok Me atacó No importa Ya Ya matamos Matamos uno O sea Ya Con solo Haber matado Una base Me siento Ya súper feliz Voy a irme por este Tienen muchísima vida Pero a la mierda A la mierda Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Chaggy Tú puedes ganarle A todos estos putos En serio Pégale 100 Ya Están crítico Están casi los dos En crítico Escudo Matea otro Vamos Estunea por favor Y hazle toda La mierda Que puedas Hacerle Expose Vamos Confuse Y stun Vamos Estunealo Y hazle Confuse Por favor Bien Bien 100 100 100 100 Muy bien Muy bien Vamos Vamos que se puede Hijo de la Perra Y no murió nadie Soy el maestro Pokémon más grande del mundo La puta Su madre Les dije Chicos Que serviría Que serviría Actualizar Esa mierda De algo sirvió Creo que de algo sirvió Sinceramente Estoy Putamente excitado Hell on Vamos a lo mismo Vamos a lo mismo Ya Esto Ya Esta Es una Costumbre Este es El último Este es El último Solamente Hay que Hay que Resistir Escudo Este es El último Este es El último Ya 82 Muy bien No le pegó Pero bueno Igual estamos Muy bien Lo Gelió Y le hizo Daño A todos Vamos Por favor Vamos Lo esquivo Vamos Pégale el puño Eso Ahora El de abajo O el de arriba Yo creo Stun Stun Y afflict Stun Y afflict Eso 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 No importa Vamos a stun Vamos a stun A todos A todos A todos Estoy a punta De celebrar La victoria Más Linda Del universo Aún Aún no la puedo Celebrar Porque aún No la gano Pero Ya maté a uno Me queda Solamente uno Y no moriría Y no moriría nadie Sería Puta La hueá Más Emocionante El puto mundo Por favor Tira escudo Vamos Tirale esa mierda Y hazlo cagar Hijo de perra Spouse Solo quedan un par de golpes Y ya se acaba Y la aplico resistencia No importa Bien Lo maté No puedo creerlo Acabo de destruir Los tres sitios Acabo de destruir Los tres putos sitios Mierda 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 Y más Mierda Solamente me falta eso Y ya está Yagi Eres un puto Maestro Bueno chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Y los veo en un próximo episodio De Hellsales Que si Hay todavía Cuidete